El cine mexicano ha tenido una cantidad inmensa de estrellas, de grandes actores y de grandes actrices. La primera gran estrella del cine mexicano fue Mimi Derba. Cine mexicano, su historia, le ofrece esta viñeta sobre esta gran actriz. Acompáñanos. Hacia el año 1911 aparece en la escena mexicana a quien podríamos considerar que con el tiempo se convertiría en la primera estrella del cine mexicano, Mimi Derba. Mimi Derba es una figura que resulta muy familiar para todos los espectadores del cine mexicano. Pero Mimi Derba tiene un camino muy interesante. Si por algo se distinguió Mimi Derba fue porque siempre se desempeñó como una mujer independiente. Actriz, cantante, escritora, periodista, argumentista, productora y directora de cine. Todo eso fue lo que realizó Mimi Derba en los primeros años de su carrera para terminar solo como actriz ya en el cine sonoro. Mimi Derba, cuyo nombre era Herminia Pérez Avendaño, empieza en el teatro, lo decía en 1911, en una zarzuela, Cabo I. Cabo I estaba basada en un argumento de Carlos Arniches y como era costumbre en esos años diez en México, la zarzuela era el espacio en el que el público, vamos a llamarle el público bien, iba a pasar el momento agradable. Y entonces a través de canciones, a través de una música muy alegre y una buena cantidad de chistes entre cada uno de los actos, pues se divertía. Esto hizo que inmediatamente llamara la atención esa jovencita muy bella que era Mimi Derba. El trabajo con Mimi Derba empieza a tener un éxito extraordinario. Hay quienes la llaman que era la gran esperanza del teatro mexicano. Y así como llamó la atención siendo realmente una jovencita sin experiencia cuando debuta en Cabo I, para 1913 Mimi Derba ya está considerada la gran estrella del teatro mexicano. Y sobre todo que habiendo trabajado en la zarzuela, pasa luego al teatro de revista. Y el teatro de revista en 1913 estaba en un momento muy importante, dado que las noticias, los hechos que se estaban desarrollando en el país, pasaban a ser referidos en los sketches de los teatros de revista. Y así nosotros vamos a encontrar a Mimi Derba en una comedia que se llamó El País de la Metralla. Esta comedia, dentro del teatro de revista, tiene como importancia capital que estaba refiriendo justamente todos los problemas por los que estaba pasando México en uno de los momentos más fuertes del movimiento armado. Estamos en 1913, es decir, el momento en el que las fuerzas de los huertistas contra los revolucionarios, empiezan a acrecentarse después del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. En El País de la Metralla, Mimi Derba va a representar a la Cruz Blanca. Los personajes femeninos fundamentales de esta revista eran precisamente la Cruz Blanca y la Cruz Roja. Por otro lado, el trabajo de Mimi Derba busca acrecentar, es decir, ella no se va a quedar solo en ser una estrellita del teatro. En determinado momento va a buscar dar el paso hacia el teatro dramático. Pero este teatro, en estos momentos, está siendo trabajado fundamentalmente por la compañía de Virginia Fábregas. Pues hasta allá se va a ir acercando poco a poco Mimi Derba. Pero El País de la Metralla, que tenía música de José F. Elizondo y Rafael Gascon, es uno de los trabajos de revista que siempre se están refiriendo cuando uno quiere definir el sentido, la fuerza y el valor que tuvo este género teatral. Pero luego Mimi Derba va a participar en otra revista, Las Musas del País. Esta comedia de Las Musas del País, que también fue trabajada musicalmente por José F. Elizondo y Francisco Navarro, más Fernando Méndez, Méndez Velázquez, el apellido completo de este músico, va a tener un rasgo muy importante. En Las Musas del País se escucha la canción Ojos Tapatíos, que luego se va a convertir en una de las canciones básicas del folclor mexicano. Después de estar trabajando en el teatro de revista, Mimi Derba se va a acercar al teatro dramático y lo vamos a encontrar en El Secreto del Polichinela, dirigida por Joaquín Cos. Y luego, haciendo trabajo periodístico para el periódico de novedades y también trabajando la dramaturgia, junto con Ricardo Mutio va a presentar la obra al César. Con esto nosotros nos damos cuenta de la importancia y el valor que alguien como Mimi Derba tuvo para la escena mexicana.